¡Qué emoción! ¡Vamos a viajar al espacio! La moda es, llegaremos todos juntos, ahora voy a reír sin parar, aun si ataca la confusión. Satisfecho, no me siento, aburrido estoy, pero evitaré que este peso me derribe. Vamos ya, vamos a brillar, tus alas sirven, nos espera un nuevo mundo. La puerta a la oportunidad, parece que cerrada está, pero yo sé que lograré atravesarla esta vez. Mis límites yo voy a superar, y cada vez más fácil se harán, porque yo sé que lograré hacerme invencible. Dragon Ball Super se nos ama y otros dioses se impresionarán. Imagino la diversión, y aunque tú me digas que no, voy a realizar mis sueños. Una gran batalla vendrá, preparado estoy para luchar, aunque aún no me satisfago. Con tus manos hoy, has de realizar, una onda a Kamehame lanzará. Cuando el dolor, arda fuerte en ti, tú también, lo harás, y aún más. Alguien inesperado está, sobreviviendo en esta batalla, y justo aquí, es difícil, asegura que vivirás. Expandaré una vez más, los límites hacia la infinidad, la batalla universal, seguro que la ganaré. Dragon Ball Super en nombre del Dios Destructo, juro que lo haré. No aportan la oportunidad, parece que cerrada está, pero yo sé que lograré atravesarla esta vez. Mis límites yo voy a superar, y cada vez más fácil se harán, porque yo sé que lograré hacerme invencible. Esto no es raro, es super, voy a lograr superarte. Dragon Ball Super se nos ama, y otros dioses se impresionarán.